Música Precisamente para nosotros es evidente que primero salieron los jefes del hogar que eran mayoritariamente los hombres y después hubo la feminización de la migración que significaba que las mujeres eran las que tenían más oportunidades de trabajo en los otros países, tanto en Estados Unidos como en Europa. Cuando salen el padre y la madre era una consecuencia anunciada, era una consecuencia prevista que los niños en algún momento deseen ver a sus padres, algunos ni siquiera les conocieron. Era previsto entonces que en algún momento ellos decidan reunificarse con sus madres, reunificarse con los padres que nunca pudieron ver. Ya que los países no reaccionamos a tiempo, lo que ahorita está sucediendo es que ellos van por canales irregulares, solos o a veces en manos de personas que les hacen víctimas de explotación, de abuso, de maltrato y hasta a veces les pierden la vida en este camino. Entonces eso es lo que no podemos permitir. Que la familia esté unida debe ser un derecho. Los países que reciben a los migrantes deben tener conciencia de eso. Si llega un trabajador migrante, después llega su esposa, obviamente la unidad familiar va a exigir que esas personas se junten con sus hijos. Políticas entonces para reunificar a las familias en los países de destino son necesarias. Y también de nuestra parte, en los países de origen, políticas para que esas familias busquen oportunidades otra vez de su país, que sus ahorros en vez de ir a manos de los coyoteros vayan a manos de ellos mismos con su negocio, con su emprendimiento, es otra responsabilidad que tenemos nosotros para que estén más bien en su patria. Nosotros sabemos que hay 1.600.000 ecuatorianos nacidos en el Ecuador que en este momento están en el extranjero. Seguramente ellos ya se casaron y tuvieron hijos, entonces la comunidad ecuatoriana debe ser mucho mayor, mucho mayor. El número de personas en situación irregular no sabemos porque cada país tiene cifras distintas. Estados Unidos hablaba de que ellos tienen un 22% de personas en situación irregular de toda la comunidad de diferentes países. España en cambio tiene un porcentaje muy bajo porque ellos sí han tenido una política de regularización. Sin embargo, de lo cual en ambas regiones tenemos personas en situación irregular. Todos ellos para nosotros simplemente tienen una situación distinta, pero siempre serán ecuatorianos donde quiera que estén. Cuando el presidente Correa visitó Estados Unidos, él decía que el número de población, Nueva York, es la tercera ciudad del Ecuador que tiene número de ecuatorianos, y así es, hay 450.000 ecuatorianos. Este año nosotros tuvimos una terrible y lamentable cifra que superó los 600 niños que viajan no acompañados. En los años anteriores nosotros habíamos tenido 200 el año pasado y el año anterior menos de 100. Entonces definitivamente este año hubo una migración masiva de toda la región, o sea no solamente de Centroamérica sino también de países del sur. Los nuestros fueron la mayoría. De esos 626 niños, si no recuerdo mal, 26 fueron detenidos. Fueron detenidos en estos centros que tiene Estados Unidos para acogerles a los menores, entre comillas, mientras se reunifican con sus padres. Todos fueron reunificados con su familia gracias a las gestiones del gobierno del Ecuador. De los otros, esperamos que la mayoría esté con sus familias, esperamos que la mayoría, si tuvo que volver, esté en Ecuador en condiciones seguras, pero mucho nos tememos que haya algunos de los que no sabemos su destino. Ese es el duelo que tiene el Ecuador y que tiene que resolver con este tipo de reuniones, con este tipo de planteamientos a los otros países. Afortunadamente el Ecuador ya tiene el Código Integral Penal. Primera vez en la historia del Ecuador que la trata y tráfico de personas es un delito. Y no solamente la persona que trafica, o sea la que te lleva, sino si es que alguien facilita, entrega al niño a quien se tiene que llevarle, presta las condiciones para que salga entregando documentos forjados, todos ellos son cómplices de este delito y lo que estamos solicitando es la aplicación de justicia. De 15 a 20 años tendrá una persona que facilite, ayude, apoye o realice trata y tráfico de migrantes en el Ecuador. Esa es la mejor medida. Justicia para quienes cometen un delito contra la vida y la integridad. Estamos pensando que los menores no acompañados no deberían viajar en primera instancia. Para nosotros es mejor que los padres puedan gestionar y apoyaremos en eso ante el gobierno de Estados Unidos. La comunidad migrante exija que ellos tomen una política de regularización de toda la comunidad que está allá. Ellos hablaron de eso hace dos años. No se ha concretado, se ha detenido por motivos políticos, por intereses, nos imaginamos, pero sí necesitamos seguir haciendo presión para que eso suceda. Y la otra opción es que regreses, regresa a tu patria, al país que nunca te pide visa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!